Yo quisiera decir algo por lo que yo estoy pasando. Sí, claro. Adelante. Bueno, hace aproximadamente 13 años, yo le perdoné una infidelidad a mi esposa. Después de eso, yo no he vuelto a ser la misma, muy insegura, siempre estoy vigilando y ya todo eso me tiene cansada. Creo que estoy hasta deprimida porque no dejo de llorar y siempre estoy muy triste. Siempre, aunque delante de todo el mundo, aparento que todo está bien, pero después de esa infidelidad, yo le he encontrado como sospechas esas fotos eliminadas en el celular porque uno se convierte en un investigador privado, lamentablemente. Conversaciones de insinuación con mujeres y siempre se ha negado, se ha negado, se ha negado. Él no me maltrata en sentido de golpe ni de necesidades. Él me cubre todas mis necesidades. En mi casa nunca falta nada. Hace tres años y pico, su hermano cometió un feminicidio y nosotros nos quedamos con los dos niños, uno de cinco y uno de diez. Tengo dos hijos grandes, 19 y 28 años. Claro. Entonces, el más pequeño tiene una condición especial. Yo me siento sumamente agotada, cansada, porque me siento sola. Como le digo, no suple todo, pero con el niño especial, por ejemplo, yo soy la que tengo que estar todo el tiempo pendiente. Es como si tuviera una trabajadora en la casa. Yo le digo, vamos a salir, vamos a coger un día, vamos a hacer algo entre nosotros. No le interesa, dice que las cosas no son así, que estamos bien así. No hace nada para nosotros dedicarnos tiempo como pareja. Y tengo tantas dudas, porque realmente lo que yo tengo que decidir es separarme, pero no sé cómo hacerlo. No tengo el valor, la fuerza, pero me siento muy infeliz. No me siento feliz, estoy cansada de sentirme así, ya no lo soporto más. A veces quisiera mejor estar muerta. Sí. Porque pienso que a qué edad no le voy a ocasionar a mis hijos, la falta de esos niños que necesitan una mamá, pero yo no sé cómo hacerlo. Estoy desesperada, no sé cómo hacerlo. El año pasado a veces el trabajo, pues la misma necesidad que vi en la casa, vi que hubiera una zona y no, fue un error realmente. Ha sido peor, la cosa se ha puesto mucho más difícil, porque ahora estoy todo el tiempo enterrada en la casa. No salimos a ningún lado, no me saca a ningún lado y siempre me busca, en la cama me busca siempre, pero no termino de entenderlo. No sé, busco, sumo, resto y no entiendo por qué así, no sé. Gracias por llamarnos. Si tú te fijas, lo importante aquí no es que tú lo entiendas, sí. Eso desgasta, agobia. O sea, lo que yo quiero es que tú te enfoques en que tú no te sientes bien. Eso es lo más importante. Como todo en la vida, ¿verdad?, que sí hay que prepararse. Yo no te digo que hoy, si tomaste la decisión de dejar tu matrimonio, lo dejes, pero sí te digo que busque las herramientas. Nadie se tira al mal si no sabe nadar sin un salvavida. O sea, tú por ti sola no lo vas a lograr. Tienes que buscar la ayuda, las herramientas, ya sea de un terapeuta, experto en violencia, porque yo quiero también que entiendan que hay psicólogos que no son especialistas en el tema y no van a poderte tal vez ayudar como tú quisieras un 100%. Si es necesario que te vea sumamente depresiva, te escucho depresiva, está hablando de negativo, de que es mejor no estar, ¿verdad?, que sí, en este mundo, busque la ayuda también de un psiquiatra que pueda medicarte y hacer un buen diagnóstico en tu caso. Y luego que tú estés bien, que estés estable emocionalmente, entonces ver qué va a pasar con tu matrimonio. Tú sabes, Rosana, que escuchándola a ella, ella da un discurso muy parecido a las mujeres cuando no queremos asumir la infidelidad. Él me lo da todo, me provee de todo. Y la pregunta que yo siempre le hago, ¿y la paz? Tú la tienes. Él te puede dar verdad para el colmado, para el súper, para la luz, tus necesidades básicas, pero ¿y tu paz? Y claro, como tú dijiste, sí ella vive violencia. Y para nosotros, el hecho de que el hombre no asuma su infidelidad, ella le encuentra de todo y como sea, él dice que no. Que no. Y veate cómo ella tiene esa cortina de humo, donde ella quiere creerle, pero ella está viendo otras cosas. No le dedica tiempo. Y ella es el típico ejemplo de muchas mujeres, ¿cómo nos sacrificamos? Ella dejó de trabajar por los hijos que no son de ella. Así mismo, ella dejó de trabajar. Tú estás viendo cómo las mujeres seguimos, seguimos, exacto, para ver si él valora lo que yo estoy haciendo, no hombre. Pero no, no. Y doctora, hay también el daño colateral que pasa. Esos muchachitos se quedaron sin su mamá, sin su papá, tuvieron que pasar a una familia. Así mismo. Aparte, es el daño de la violencia y el feminicidio. Así mismo están viviendo. Es verdad que sí, esas secuelas tan desagradables, esos niños. ¿Qué es eso? Niños huérfanos. O sea, no tienen papá ni mamá, producto también de la violencia. Y hay precedentes en el caso de ella también que llamó, porque fue su hermano que hizo eso. Entonces, no te quedes, no te quedes con la idea, ni busques justificaciones, ni quieras comprender la situación. Tú no estás para eso. Tú estás para que te ayuden, para que te puedan sacar, mira, de la mano. ¿Verdad que sí? Como un bebecito. Ven, sal de ese ciclo, sal de esa vida que estás viviendo, porque el desenlace no va a ser bueno si sigues así. No. 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 Gracias por ver el video.